¡Mirá el Cisoriano! Y sí, temo donado, que parece estar bastante mejor que Boston River. Penote al área, la pelea a Borges, se la queda al depo, tiró... ¡Corner otra vez! ¡Penal! Penal, pide Deportivo, tiro de Muniz. A pierna cambiada, le pegó con la diestra a Corner en principio, Mauri. Sí, en principio parece que rebota, muy difícil ver desde acá. En qué sector del cuerpo fue que rebotó, parece que van a tirar el Corner, pero de todas formas empieza a sediar lo Deportivo Maldonado a Boston River. Le va a pegar Cantera, ahí llega el Corner, punto derecho, Cantera, cabezazo, ahora sí, ¡Gol! ¡Hernera! ¡Gol! ¡Gol del depo! ¡Gol del Deportivo Maldonado! Hace rato que venía insistiendo, venía, venía Tomás Fernández, había errado un gol poco creíble, pero un par de jugadas posterior, apareció Cantera. Con el centro, el primer palo, la peinaron en el bien, justamente en el primer poste, Enzo Borges, ganando, peinando y Robert Herrera entrando absolutamente solo. Por el segundo palo, la empuja a Boca, dejarro y Maldonado. Con gol de Robert Herrera le gana 1-0 a Boston River. Lo estaba sediando, lo merecía ya el conjunto Deportivo Maldonado, una jugada muy parecida a la anterior, donde peina primero Borges, en la anterior se lo perdió Fernández, pero no está certero, Robert Herrera en el área chica, con el pie derecho para empujarla a la red, justo por lo que estaban haciendo los equipos, gana Deportivo Maldonado 1-0. Sí, se lo confirmo yo, se fue Alexander Machado y se vino Pedro Silva, porque está en ese sector. Ojo que se viene Acuña, Romanito, Acuña al arco. ¡Gol! ¡Gol! De Boston River, sorprendió Acuña desde lejos. La aguantó Pedro Silva, insistió Pedro Silva, se la llevó Acuña y con un muy buen control orientado, se sacó de arriba la marca de su marcador, justamente definió abajo, para mí con complicidad de Aníbal Lerda, la pelota se termina metiendo en el fondo del arco y Boston River, tal vez sin merecerlo, o quítele tal vez, sin merecerlo, le empata 1-1 Deportivo Maldonado. Lo decíamos que podía pasar y termina pasando demasiado rápido, en 4 minutos se encuentra sin merecerlo el empate Boston River, una serie de errores defensivos, no despeja bien Herrera, tampoco pone las manos tan firmes, Danilo Lerda le pasa por abajo ese balón, aprovecha Acuña para empatarlo, para poner tablas ahora 1-1, pese a que el Deport jugó muchísimo mejor en la primera mitad. Viví la emoción del fútbol, en tuya y mía, por el espectador. Aguantame ya que se viene Maldonado, Muris pegó en el palo, rebote, Borges, gol, 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 el Deportivo Maldonado, gol del Fernandino, gol a lo pescador, denso Borges, centro desde la derecha, al segundo palo, sorprendió con la definición Muris, de primera, fuerte y arriba, pega en el palo. El rebote, bueno, lo ayuda a Borges, porque se la deja servidita en el pie. En el área chica, con Santiago Silva ya volcado hacia donde había pegado la pelota antes, a arco vacío prácticamente Borges, la pone adentro. Y Deportivo sale rápido, el cimbronazo del empate de Boston River y le vuelve a ganar. 2-1, gana Deportivo Maldonado, en Soborges. Gol del goleador, mérito de Munique, se desmarca bien ante la marca de Leonard Costa, que queda muy mal parado, un remate bárbaro que termina rebotando en el palo y en el medio del área aparece Enso Borges, la baja con el cuerpo de fine de cara a la red, estaba donde debía estar para pescar y ponerla el 2-1 para Deportivo Maldonado sobre Boston River, justo, eh, justo para el Deportivo que sale rápido del sofocón. Viví la emoción del fútbol en tuya y mía por el espectador. Bueno, reclamó Tim. Se viene Boston River, Gómez. Mira la tapada de Lerda, brutal. Y si te vuelvo a Boston River, Guzmán, gol, 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 gol. Gol, Mancebo, finalmente, gol de Boston River. Marco Mancebo, finalmente el otro zaguero, el número 3. La agarró dentro del área y sencillamente la colgó en el ángulo. Jugaron el córner en cortito. Oliveira con Gómez, centro al medio, una atajada espectacular de Lerda cuando aparecía Pedro Silva Torrejón, pero el propio Pedro Silva se manda a una chilena para mandar el centro. Desde la línea final, chilena hacia atrás y al punto penal de Mancebo que levemente la acomoda y sutilmente la cuelga en el ángulo. Vuelve a empatar Boston River. Mancebo, golazo del Sastre. Estamos 2 a 2. Se durmió dos veces de forma increíble Deportivo Maldonado. La primera en el córner corto, no hay nadie que lo siga. Queda Emiliano Gómez para tirar el centro rastrero al área. Y después cuando todo parecía que la pelota se iba afuera y Pedro Silva la devuelve. Mancebo la cuelga en el ángulo. Habrá que chequear el gol para ver si la pelota cuando Pedro Silva la devuelve está adentro o afuera. Lo cierto es que por ahora lo empata Boston River 2 a 2. Viví la emoción del fútbol. Intuya y mía por el espectador. Se viene con la pelota Spinelli. Insiste Spinelli. Gira Spinelli. Escapabiene Spinelli. En la mitad de la cancha Spinelli. Abrió notable. Bien para el argentino en esta. Soltó con Cantera. Amaca el cuerpo Cantera. Soltando a la derecha para que trepe Cotuño. Recibe Guillermo. Cotuño centro. Pasado el segundo palo. Ganó el Lennar Costa. Gana Costa cuando venía Toledo. Igual insiste Deportivo Maldonado. Cubre Toledo. Ganó la pelota el argentino. Bien para Hernán. Sigue Toledo. Insiste. Se viene por sector izquierdo. Aparece desbordando también Diego Romero. Pelota que pasa para el número 23. Ahí viene Facundo Pires. Mejor dicho. Ahí está. El 23 Pires. Soltó con Toledo. Toledo con el centro. De pierna zurda. Pasado el segundo palo. La vuelve a meter al medio. Le quedó a Canterinha. Samba Cantera. Gol. Gol. Samba Canterinha. Gol. Golazo de Deportivo Maldonado. Centro pasado de un lado. Centro pasado del otro. Llegó a la punta derecha. La metieron al medio. Un toque de fortuna del número 10. Que en un tranque liviano se quedó con la pelota. Y después Samba. Y después Caipirinha. Y después todo. Canterinha de zurda. La colgó en el ángulo. Deportivo Maldonado. Tres. Boston River. Dos. Canterinha. Si Cantera está bien. Deportivo Maldonado está bien. La ciudad de Maldonado está bien. Punta del Este está bien. Todo está bien. Todo depende de este número 10. Que puso un zurdazo enorme. Lejos del alcance de Silva. La colgó en el ángulo. Cantera con toda su magia. Con toda su clase. Con toda su calidad. La figura del partido le da momentáneamente. El triunfo a Deportivo Maldonado. A falta de 7 minutos para el final. Viví la emoción del fútbol. En tuya y mía. Por El Espectador.